Historias que sorprenden En historias que sorprenden, la vida de San Ignacio de Loyola Corría el año de 1491 cuando en Guipúzcoa, al norte de España y cerca de los montes Pirineos Que están en el límite con Francia, todo era nerviosismo en el castillo de Loyola Pedro, lleve por favor a los niños a otra parte para que dejen en paz a mi esposa Encárguese de que jueguen sanamente o que se dediquen a arreglar sus cosas Así lo haré señor Bertrán, yo personalmente estaré al pendiente de que se mantengan alejados de esta área Y ustedes, Olga y Rufina, preparen todo porque parece que mi esposa ya está a punto de dar a luz Sí señor, ya llegó la partera y estamos siguiendo sus órdenes El agua caliente y los pañales ya están preparados Por la edad de mi esposa, creo que este será el último hijo con el que Dios bendecirá a esta familia Y le pido a él que nazca sin ningún problema Ya verá que sí, seguramente Dios le concederá que, como sus otros 10 hijos Esta nueva criatura nazca con todas las bendiciones y gozando de salud Dios te oiga, Olga En efecto, Bertrán o Beltrán Yañez de Oñaz y Loyola, octavo señor de la casa de Loyola de Aspeitia Y su esposa Marina Sainz de Licona y Valda Habían procreado 10 hijos, de los cuales 7 eran varones y 3 mujeres Y ahora esperaban al que sería el número 11 Tranquila Marina, ya he pedido que mantengan a los niños ocupados para que estés en paz en estos momentos Porque no te dejan ni un momento y siempre demandan tu atención Sí Bertrán, no es fácil criar y educar a los hijos, pero siempre son una bendición Sí, pero una bendición que a veces grita mucho Pelean, como ahora, que se ponen a discutir a voz en cuello si nuestro nuevo hijo será hombre o mujer Las tres niñas quieren una hermanita, pero yo presiento que será un varón Dicen que las mujeres tienen un don especial al que le llaman sexto sentido Y doña Marina no se equivocó porque cuando llegó el momento Es un varón, es un varoncito y está totalmente sano Bendito sea Dios Como sucede en todas las familias, aquellos orgullosos padres se sentían felices de traer al mundo una nueva vida Pero no se imaginaban por donde transitarían los pasos del recién nacido En aquellos días, era costumbre que las criaturas recibieran el bautismo recién nacidas Por lo que en el mismo castillo donde vivía la familia y por las aguas bautismales El pequeño recibió la gracia de convertirse en hijo de Dios Padre En templo del Espíritu Santo y en seguidor de Jesucristo ¿Y qué nombre quieren dar a su hijo? Queremos consagrarlo a un santo español Y como tengo entendido que Sanínicus, llamado también Enecon, fue un religioso que se caracterizó por llevar una vida de oración y penitencia para estar cerca de Dios Queremos que lleve su nombre Buena elección Sanínicus fue un notable benedictino que llegó a ser el abad del monasterio de Oña En el territorio de Burgos de la región de Castilla Y falleció cerca del año 1000 Llegó a ser tan apreciado por todos que a sus funerales no solo asistieron los cristianos Sino también los judíos y los moros En latín su nombre es Inicus Pero en español a su hijo le llamarán Inigo Que su santo protector le ayude a estar siempre cerca de Dios Que así sea Desde muy pequeño Inigo tuvo el deseo de ser grande y ocupar altos puestos Ese árbol es más alto que yo Así que me subiré a él para estar más arriba Porque yo quiero ser grande como el árbol El niño subió a lo más alto del árbol Y durante algún tiempo fue su lugar preferido Hasta que, cierto día, mientras estaba trepado en el árbol Miró hacia el castillo y pensó La torre del castillo está más alta que el árbol Quiero estar ahí Decepcionado por el tamaño del árbol que antes se le hacía grande Inigo bajó de él y se subió a lo más alto de la torre Esta sí es grandeza Desde aquí puedo ver todo el panorama Me voy a quedar aquí porque yo quiero ser grande Como la torre del castillo Pasó el tiempo Pero no los deseos de ser grande e importante Por lo mismo Permanecía largo tiempo en lo alto de la torre Hasta que, en su tierna juventud Desde la torre vio algo que llamó su atención ¿Por qué tocan las trompetas y se escuchan ovaciones? El ahora joven Inigo observó como la gente aclamaba a un caballero que regresaba de una batalla Por lo que pensó ¡Qué ingenuo he sido! De niño creía que bastaba estar en lo alto de un árbol para ser grande Después, que era suficiente con estar en lo alto de esta torre Pero, ahora comprendo que la grandeza no tiene que ver con el árbol o la torre Sino con el puesto que ocupa en la sociedad y cómo me aclame la gente Y si para ser grande tengo que ser militar ¡Lo seré! Y como en el castillo de Loyola El joven había aprendido desde su infancia A manejar las armas No tuvo ningún problema para ser admitido en la carrera militar Estoy seguro que poniendo toda mi valentía y empeño Me irán ascendiendo hasta que pueda ocupar los puestos y dignidades más altas No me conformaré hasta que llegue a ser general o quien ordene a todos los ejércitos Sin embargo, Ignacio nunca ocuparía los puestos que deseaba Y se encontraría cara a cara con las limitaciones de la vida Y es que en 1521 Cuando contaba con 30 años Tuvo que luchar al lado de los españoles Que se enfrentaron contra el ejército de Navarra y sus aliados, los franceses Los enemigos luchaban ferozmente Por lo que Íñigo y los soldados castellanos Tuvieron que defender el castillo de Pamplona que era su fortaleza No podemos permitir que tomen el castillo Desde aquí tenemos ventaja porque podemos observar sus movimientos Tienes razón, Íñigo Pero debemos tener mucho cuidado porque cuentan con mucha pólvora Y con ella pueden lanzar todo lo que quieran contra el castillo Aquel comentario era muy cierto Porque desde que Marco Polo en el siglo XIII Había llevado a Europa el invento chino de la pólvora El material explosivo se había hecho muy popular en todas las batallas Del uso de espadas, lanzas, arcos y flechas Se había pasado al uso de cañones y otras armas de fuego Ellos tienen pólvora pero nosotros mucho valor Y estoy seguro que después de esta batalla Podré ascender un peldaño más en mi carrera militar Porque yo quiero ser grande El bombardeo al castillo duró 6 horas Y lamentablemente mientras Ignacio se dejaba llevar por sus sueños de grandeza Pasó lo inevitable ¡Ay! ¡No siento mis piernas! ¡Cálmate Íñigo! ¡Cálmate! Está sangrando pero te voy a cargar y llevar a un lugar seguro ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! Iñigo había sido herido gravemente Y no pudo continuar luchando Los bombardeos continuaron y fueron alcanzando a otros defensores hasta que El jefe de la guarnición del castillo también fue herido Y todos tuvieron que rendirse ante el ejército francés Afortunadamente los vencedores mostraron clemencia a los heridos ¡Atención! ¡Escuchen estas órdenes! Los heridos podrán ser llevados a su lugar de residencia Para que reciban las curaciones necesarias Y si estas no tienen resultado Entonces podrán ser sepultados en su misma tierra De esta manera Íñigo fue llevado muy mal herido al castillo de Loyola Íñigo, tendré que hacerte varias operaciones para tratar de rescatar tus piernas Una de ellas por el cañonazo que recibiste tiene todos los huesos rotos Haga lo que sea, pero no quiero perderlas Las operaciones van a ser muy dolorosas Así que necesitaremos amarrarte y ponerte algo que te adormezca las piernas para que no sientas Y de cualquier manera puedes gritar o morder algún trapo o almohada No hace falta doctor, soy militar y sé soportar el dolor No permitiré que me aten y que nadie me sostenga ¿Estás seguro? Tan seguro como que voy a ser un gran general Ante la mirada atónita y la sorpresa de médicos y enfermeros El valiente Íñigo soportó una a una y sin anestesia Tres dolorosísimas operaciones en la rodilla Después de varios días el médico le hizo saber cuál era su estado Afortunadamente hemos salvado la pierna más delicada y no habrá necesidad de amputar Pero tengo que decirte que muy probablemente te quede mucho más corta que la otra Porque los huesos pegaron mal Eso arruinaría mi carrera militar Haga lo que tenga que hacer pero no permita que mis piernas queden mal Lo único que puedo hacer es volver a quebrar la pierna para ver si pega mejor Y luego forzar con pesas para que se alargue Pero no lo garantizo totalmente Aceptada la propuesta para que la pierna operada no le quedara más corta Soportó que le volvieran a romper la pierna y que luego le amarraran unas pesas al pie Y así estuvo con el pie en alto soportando el gran peso Ya pasaron varias semanas y no veo ninguna mejoría Y además siento que me asfixio aquí encerrado sin poder siquiera salir al jardín Me imagino cómo te sientes hermano Quizás una buena lectura te ayudaría a distraerte y al mismo tiempo te sentirás tranquilo Sí, es muy buena idea Busca en el castillo y tráeme por favor algunas novelas de caballería Esas narraciones llenas de imaginación no solo me divertirán sino que También van a aumentar mis deseos de seguir combatiendo Lo siento mucho Íñigo Pero nadie en el castillo es afecto a ese tipo de lecturas Más aún, los hombres preocupados por sus cosas se dan poco tiempo para leer Lo único que puedo ofrecerte es un libro que tengo sobre la vida de Cristo Y otro sobre el año cristiano ¿El año cristiano? ¿Y de qué trata ese libro? Sobre la historia del santo de cada día Hermana, ¿de verdad no tienes otra cosa? Busca, por favor, en el castillo porque lo que tú me ofreces no se me hace nada atractivo Efectivamente, los intereses de Íñigo no tenían nada que ver con santos, santas, monjes o mártires Él lo que buscaba eran modelos de guerreros y batallas ejemplares Pero, sin que él lo sospechara, Dios lo prepararía para otro tipo de batallas Íñigo, estuve buscando hasta el cansancio lo que me pediste y no encontré nada Así que si quieres leer y te animas, aquí te dejo los libros de los que te hablé El herido primero despreció aquellos textos Pero, aburrido y sin poder hacer otra cosa, se animó a leerlos Nunca me imaginé que los santos, al igual que yo, también querían ser grandes Pero de otra manera, y lo lograron La mente de Íñigo se iba ampliando al descubrir cómo algunos hombres y mujeres Sin otras armas o armaduras que la fe, y con el ejército de las virtudes Había logrado cosas increíbles No puedo creer que este hombre, Ignacio de Antioquía Siendo un anciano, haya preferido morir martirizado y devorado por las fieras Que renegar de Cristo durante la persecución de los cristianos No hubo nada que lo doblegara ante el imperio romano Me gusta cómo se oye su nombre Y mientras más conocía la vida de mártires y santos Fue comprendiendo que la verdadera grandeza No la puede dar el mundo, sino solamente Dios Pensaba ¿Por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad ¿Por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco o Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Pasaron los días Y la lectura de aquellos textos fue como agua de lluvia que preparó el terreno para la conversión Por lo que una noche, mientras Íñigo reconocía que su pierna jamás quedaría normal Y al mismo tiempo aceptaba que su caminar hacia Dios había sido como el de un cojo Que pone pretextos para no avanzar Tuvo una visión Íñigo, en muchas ocasiones lo que a los ojos de los hombres parece una tragedia Para Dios es el camino hacia una vida mejor Tú habías puesto tu vida en manos de jefes que son mortales Y ahora has comprendido que solo hay uno que te puede dar la vida eterna La Virgen María, acompañada de su Hijo Jesucristo Consoló inmensamente al convalesciente que Cuando pudo volver a caminar nuevamente Peregrinó al famoso santuario de la Virgen de Montserrat Es pesado el camino Pero bien vale la pena El santuario se encuentra en lo alto de estas montañas Que parece en una sierra Por eso se le llama monte en forma de sierra O Montserrat En una de sus cuevas se encontraron la imagen de la Virgen Y yo quiero hacer oración en ese lugar porque Desde que tuve esa visión Me propuse no dedicarme a servir a gobernantes de la tierra Sino al Rey del Cielo Y estoy seguro que la Virgen María me ayudará En aquel lugar tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero Se consagró a la Virgen Santísima E hizo confesión general de toda su vida Luego fue a un pueblecito llamado Manresa A 15 kilómetros de Montserrat Donde durante un año en una cueva cercana Estuvo haciendo oración, meditación y penitencia Mientras fui militar Todos los días ejercitaba mi cuerpo para que estuviera listo para los combates Pero nunca ejercité mi espíritu para que pudiera enfrentar los momentos difíciles de la vida Y vencer las tentaciones Por eso inventaré algo a lo que llamaré Ejercicios espirituales Serán reflexiones que a lo largo de varios días Acompañados de momentos de oración Ayudarán a que los cristianos no pierdan el camino Esos ejercicios han sido de mucho provecho para diversas generaciones Y se les llama Ejercicios Ignacianos O de San Ignacio Pero no fue lo único que Íñigo descubrió Me he dado cuenta que después de unos días en los que sentía mucho gozo y consuelo en la oración Empiezo a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo espiritual Pero no me daré por vencido De la misma manera en que un militar después de una batalla perdida No se retira sino que sigue buscando nuevas estrategias Eso mismo haré mi vida espiritual A esta crisis de desgano que descubrió Íñigo Le llaman los sabios La noche oscura del alma Es un estado de dificultades Que cada uno tiene que pasar para Convencerse de que el consuelo que sentimos en la oración No es algo que merezcamos Sino un regalo gratuito de Dios Después de haber superado este obstáculo Al hacer una revisión completa de su vida Le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa Los escrúpulos O sea, el imaginarse que todo es pecado He sido de lo peor Mis acciones, mis pensamientos, mis tentaciones Y hasta mis sueños merecen el peor castigo y hasta el infierno Como la gente escrupulosa sufre mucho Aquellos pensamientos casi llevan a Íñigo a la desesperación Afortunadamente la lectura de la palabra de Dios Le hizo comprender que las tentaciones no son pecado Porque también Cristo fue tentado Ahora comprendo que a todos se nos presentan tentaciones Pero si no caemos en ellas No incurrimos en pecado Sino por el contrario Al vencerlas crecemos en santidad El buen hombre anotaba todo lo que le sucedía y lo que sentía Esos datos me ayudarán mucho cuando necesite dirigir espiritualmente a otros Y según mis propias experiencias Poderles enseñar el camino de la santidad Los pobladores de aquel pueblito de Manresa Cercano a Montserrat Vieron con asombro la transformación de Íñigo Porque orando en Manresa Íñigo adquirió lo que se llama Discreción de espíritus Un don que consiste en saber Qué es lo que le sucede a cada alma Y cuáles son los consejos que más necesita Distinguiendo claramente entre lo bueno de lo malo Por eso, en cierta ocasión Le comentó a su amigo En una hora de oración en Manresa Aprendí más a dirigir almas Que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades Poco después, cuando tenía 32 años Decidió peregrinar a Jerusalén Pero viviendo solo con la limosna que iba recibiendo en el camino Sin embargo, como aún no dominaba totalmente su carácter Cuando encontró en el camino a un musulmán Que hablaba mal de la religión Estuvo a punto de atacarlo con la espada Esto hizo que, al llegar a Tierra Santa Le sugirieran Nos hemos enterado de su ataque de violencia por el camino Y como aquí hay muchos musulmanes Mejor le aconsejamos que no se quede aquí Es que podría volver a estallar Y hacer algo que eche a perder su camino de conversión Tienen razón He decidido estar en el camino de Dios Pero aún me falta mucho para poder servirle de la mejor manera Espero que con la oración y la constancia Dios me conceda mayor bondad y paciencia Tengo que aprender a dominar mi mal carácter De regreso a Europa Íñigo se dio cuenta de que si él quería servir mejor a Dios Debería ampliar sus conocimientos Porque hasta ese momento Se había centrado solo en los asuntos militares Fue así como se presentó en un colegio de Barcelona Aunque usted ya tiene 33 años No veo impedimento para que pueda realizar los estudios de gramática aquí Solo le advierto que sus compañeros son mucho más jóvenes Y tienen un promedio de entre 20 y 24 años La advertencia había sido puntual Porque apenas Ignacio entró al salón Y fue presentado como nuevo alumno ¿Pero qué hace ese viejo aquí? Seguramente su memoria no le servirá de mucho Y además está medio cojo o renco Por lo que tampoco podrá participar en las competencias deportivas No obstante las burlas de sus compañeros Íñigo aprendió a dominar su carácter Y a ser tolerante y paciente Todo lo que aprenda será motivo para elevar mi alma a Dios Y adorarlo en mejor manera Después de dos años de estudio en Barcelona Y superar todos los exámenes Continuó sus estudios en la Universidad de Alcalá Donde enseñaban lógica, física y teología Dios mío, abre mi mente Porque aunque estudio día y noche La multiplicidad de materias me confunde La parte intelectual era todo un reto para él Pero afortunadamente había crecido mucho en su vida interior A tal grado que se alojaba en un hospicio Vivía de limosna Y vestía un áspero hábito gris ¿Me puede explicar por qué siendo de una familia noble vive de esta manera? Porque ha aprendido que la nobleza no está en presumir títulos o vivir en palacios Sino en servir al único rey y señor que es Dios ¿Y cómo piensa servirle? Por ahora, no teniendo apego a las cosas mundanas Estudiando para tener mejores herramientas de ayuda Y enseñando lo maravilloso de nuestra religión En los tiempos libres que le dejaban sus estudios Íñigo reunía niños para enseñarles religión Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad Y convertía a pecadores Hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma Esto hizo que se le unieran otros compañeros Su hábito gris y las reuniones que hacía Provocaron en algunos ciertas sospechas Y como en aquel entonces había muchas desviaciones de la fe No faltó quien pensara que estaba haciendo mal a la iglesia y lo acusara Disculpe que acuda ante usted Pero siendo el vicario general del obispo Debe estar enterado que un tal Íñigo Viste un hábito como si fuera religioso Sin serlo Además reúne a niños y a gente pobre Para darles lecciones de religión Y mucho me temo que no tiene ni los conocimientos Ni los permisos Ni la autoridad para hacerlo Lo más seguro es que él y sus compañeros Sean herejes que están enseñando cosas equivocadas O contrarias a la fe Ante varias acusaciones de este tipo La autoridad retuvo a Íñigo durante 42 días Hasta que finalmente Después de haber examinado cuidadosamente tu fe y tus intenciones Así como las de tus compañeros Vemos que no hay error alguno ni mala intención Por lo que te absolvemos de cualquier acusación Sin embargo para evitar que te confundan con algún miembro de una orden religiosa Te prohibimos que lleves un hábito particular Y que enseñes durante 3 años La prohibición tenía sentido Porque los títulos de licenciatura o doctorado Desde aquel entonces Son el reconocimiento oficial para poder enseñar alguna materia Y a él le faltaba obtener alguno de estos títulos Sin embargo Les dijo a sus compañeros Estoy consciente de que los estudios son importantes Pero más importante es que todos conozcan la palabra de Dios Y si aquí nos prohíben darla a conocer Nos iremos a Salamanca Pero como en todas partes había la preocupación De que no se extendieran errores o herejías Y se enseñara la fe correcta También fue acusado en Salamanca Y llevado a prisión durante 3 semanas Hasta que pudo comprobar su inocencia He aprendido a tomar la prisión Los sufrimientos y la ignominia Como pruebas que Dios me mandaba Para purificarme y santificarme Pero será mejor que me dirija a Francia Íñigo abandonó España Y en pleno invierno viajó a París Donde llegó en febrero de 1528 Disculpe ¿Podría decirme dónde está la Universidad de la Sorbona? Es ese edificio que se ve al fondo de esta calle ¿Es usted profesor? Aunque no lo crea Vengo como alumno Porque no hay límite de edad para aprender cada día más Si la falta de un título había sido impedimento Para que él hablara de la palabra de Dios Íñigo estaba dispuesto a obtenerlo Y qué mejor que en la famosa Universidad de París Pero, al igual que en Barcelona Cuando sus compañeros, todos ellos jóvenes Vieron a un mayor en clases Le mostraron cierto rechazo Especialmente uno llamado Francisco Y conocido como Francisco Javier Porque había nacido en el castillo de Javier, España No sé qué tiene que hacer ese Íñigo en nuestro salón Ya no está en edad de aprender Y mucho menos de participar en las competencias Que constantemente se llevan a cabo aquí Francisco Javier lo veía con desprecio Porque él era quien siempre resultaba vencedor Tanto en las discusiones de tipo intelectual Como en las pruebas atléticas Mientras que Íñigo tenía serios problemas Para memorizar las cosas Y por su cojera No podía competir en las pruebas físicas Pero habría algo que lo uniría para siempre a Íñigo Traigo noticias desde España Para Francisco Jaso, Aspilicueta, Tondo y Aznares Señor de Javier Ah, Francisco Javier Él no está ahora Pero yo soy su compañero Y puedo transmitirle su mensaje Si es así Lamento decirle que no son buenas noticias Porque tendrá que dejar de estudiar Y regresar a su tierra en Navarra, España En completo estado de pobreza Pero, ¿por qué? La lucha contra los franceses Hizo que su padre muriera en el exilio Y su familia perdiera absolutamente todo Incluso el castillo que poseían Sus hermanos se han quedado sin nada Y no pueden costear sus estudios Esto no es posible Él es el mejor estudiante de toda la universidad Lo lamento, pero No hay nada que hacer Aquellas palabras cayeron como balde de agua fría Era sobre Íñigo que recordaba Lo lamento, pero No hay nada que hacer Claro que si hay algo que hacer Cristo dijo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Ya sé lo que voy a hacer Íñigo solo dio parte del mensaje a su compañero Pero no le dijo que por falta de recursos familiares No podía seguir estudiando En lugar de eso Buscó un trabajo con el que pudiera En secreto Y sin que él se diera cuenta Ayudarle a solventar sus gastos Pero esto le trajo consecuencias Íñigo, Íñigo Se está usted durmiendo en clases Y eso es una falta de respeto a sus profesores Por eso no deberían permitir que gente mayor se inscriba a las clases, profesor Yo no sé qué hace Íñigo aquí El trabajo por la tarde Obligaba a Íñigo a tener que desvelarse para estudiar Y hacer las tareas que no podía hacer a otra hora Por lo que en varias ocasiones Lo rindió el sueño durante las clases Cosa que siempre aprovechó Francisco Javier para burlarse Ya se volvió a dormir el viejito Será mejor que en lugar de una banca Le pongan un colchón Pero no obstante las burlas Íñigo continuó trabajando para ayudar a su compañero Que pensaba que lo que recibía cada mes Era enviado por su familia Hasta que, viendo la injusticia que cometía el joven El profesor, que se había enterado de la verdad Le contó todo y le hizo saber que su familia No estaba pagando sus estudios Francisco, tengo que decirte algo ¿Quién se ha preocupado de solventar tus gastos Haciendo un gran esfuerzo? Es ese compañero del que tú tanto te burlas Para hacerlo tiene que desvelarse Por eso es que a veces se queda dormido en el salón Cuando el joven se enteró del sacrificio de aquel a quien llamaba viejo Sintió un gran remordimiento Y soltó en llanto Dios había tocado su corazón No volveré a juzgar por apariencias Ni a sentirme superior a nadie Íñigo me ha demostrado que No son las calificaciones Ni los éxitos en las competencias deportivas Lo que importa Sino cumplir con lo que Dios nos pide Desde entonces Se convirtió en el mejor amigo de Íñigo Y en un mejor cristiano En 1534 A los 43 años de edad Íñigo obtuvo el título de maestro en artes de la Universidad de París En ese momento Decidió cambiar su nombre por el de Ignacio Es un nombre más universal y conocido por todos Por su ejemplo de vida Logró que además de Francisco Javier Se unieran a él otros 5 estudiantes Que se habían graduado en teología Con el fin de difundir la fe en una forma más organizada Ellos fueron Pedro Fabro Era sacerdote de Saboya Lainez y Salmerón Que brillaban mucho en los estudios Simón Rodríguez Originario de Portugal Y Nicolás Bobadilla Íñigo No somos monjes Ni tampoco una comunidad religiosa Porque eso necesitaría la autorización del Papa Pero Por tus exhortaciones Haremos votos de pobreza De castidad Y de peregrinar Para predicar este año el Evangelio en Palestina En Tierra Santa Pero si esto resulta imposible Nos presentaremos al Papa Para que nos emplee en el servicio de Dios Que él considere necesario Bien dicho Para ello Haremos una ceremonia en una capilla de Montmartre Era el 15 de agosto de 1534 Solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos Y todos recibieron la comunión de manos de Pedro Fabro Quien acababa de ordenarse sacerdote A partir de entonces Ignacio mantuvo entre sus compañeros el fervor Mediante frecuentes conversaciones espirituales Y la adopción de una sencilla regla de vida Pero No todo sería dicha Ignacio Como médico debo exigirle que interrumpa sus estudios Porque su salud deja mucho que desear Será conveniente que se tome un tiempo y vaya a su casa natal Ignacio partió de París en la primavera de 1535 Su familia lo recibió con gran gozo Pero el santo se negó a habitar en el castillo de Loyola Y prefirió hospedarse en una pobre casa de Aspeitia Dos años más tarde Ignacio se reunió con sus compañeros en Venecia Con el deseo de zarpar hacia Tierra Santa Y así cumplir su voto o promesa Pero La guerra entre venecianos y turcos Les impidió embarcarse hacia Palestina Por ahora no será posible cumplir nuestro deseo De ir a la tierra donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo Pero de acuerdo al otro voto que hicimos al formar nuestra comunidad Nos presentaremos ante su santidad El Papa Para que bendiga nuestro grupo Los compañeros de Ignacio Que ya eran 10 Se trasladaron a Roma Donde fueron muy bien recibidos por el Papa Paulo III Bendigo sus intenciones y proyectos Harán mucho bien a la iglesia Porque vivimos un tiempo en que hay mucha confusión En los fieles por falta de preparación y catequesis Se necesitan personas como ustedes Que se han preparado intelectual y espiritualmente Para acercar a los más alejados Corregir a los que han caído en error Y hacer que todos gocen del amor de Dios A través de una profunda espiritualidad Y les concedió un don muy especial Como veo que algunos de ustedes aún no han recibido el orden sacerdotal Les concedo que sean ordenados sacerdotes lo más pronto posible Y si no pudieran peregrinar a Jerusalén Regresen conmigo porque yo les diré cómo pueden servir a la iglesia Después de la ordenación Se retiraron a una casa de las cercanías de Venecia Para preparar su ministerio Y celebraron su primera misa entre septiembre y octubre Con excepción de Ignacio Yo he decidido esperar un año antes de celebrar mi primera misa Así podré prepararme mejor para tener a Cristo en mis manos Y poderlo dar en comunión a los fieles Y si Dios me concede que mi primera misa sea en Jerusalén ¡Qué alegría! Sin embargo, pasaron los meses Y aunque Ignacio guardaba en su corazón La posibilidad de viajar a Tierra Santa No se veían probabilidades de que pudieran hacerlo Por lo que se decidió que Ignacio, Fabro y Lainez fueran a Roma Juntamente con él para ofrecer sus servicios al Papa ¿Y qué responderemos si alguien nos pregunta el nombre de nuestra comunidad? Diremos que pertenecemos a la compañía de Jesús Es interesante mencionar que San Ignacio Nunca empleó el nombre de Jesuita Este comenzó como un apodo Porque estaban decididos a luchar contra el vicio Y el error bajo el estandarte de Cristo Cuando ya estaban a las puertas de Roma Ignacio entró a una pequeña capilla que Por encontrarse donde el camino parece cambiar de rumbo Le llamaban la estorta Allí tuvo una visión en la que Cristo le decía que Para recibir sus servicios No era necesario que fuera a Jerusalén Y que sería de mucha ayuda en Roma Gracias Señor En ocasiones nos empeñamos en seguir nuestros propios proyectos Pero tú nos indicas que debemos cambiarlos para servirte mejor Ya en Roma El Papa Paulo III envió al Padre Fabro como profesor de la Universidad de la Sapiencia Y confió a Lainez el cargo de explicar la Sagrada Escritura Por su parte Ignacio comenzó a hacer lo que más le gustaba Predicar los ejercicios y catequizar al pueblo El resto de sus compañeros trabajaba en forma semejante A pesar de que ninguno de ellos dominaba todavía el italiano Iñigo, gracias a Dios hemos obtenido muy buenos resultados con nuestro trabajo en la universidad y entre la gente Tienes razón Francisco Javier Nuestro grupo ha madurado Y creo que ha llegado el momento en que lo formalicemos con la venia del Papa Como una congregación religiosa que continúe más allá de lo que dure nuestra vida ¿Y qué votos tendrán que cumplir quienes entren a la congregación Iñigo? ¿Estará el de peregrinar a Tierra Santa como lo pensamos en nuestros inicios? No, ese fue un voto que hicimos para solo un año Pero, como las circunstancias no lo permitieron, no tuvimos que cumplirlo Además, he comprendido que el servicio a Dios se puede realizar en cualquier parte Entonces, ¿a cuáles deberemos someternos? A los votos de pobreza y castidad añadiremos el de obediencia para imitar más de cerca al Hijo de Dios Que se hizo obediente hasta la muerte Además, tendremos que nombrar a un superior general a quien todos deberán obedecer El elegido ejercerá el cargo de por vida Y con autoridad absoluta sujeto en todo a la Santa Sede Es decir, fiel y obediente a su santidad el Papa A los tres votos ya mencionados, añadiremos el de ir a trabajar por el bien de las almas A cualquier lugar donde el Papa nos envíe Sin importar si está lejos, no hay cristianos E incluso si nuestra vida pudiera peligrar por anunciar el Evangelio Ignacio, en todos los conventos y monasterios existe la obligación de cantar todos los días en común El oficio divino, es decir, los salmos, como forma de oración ¿Esto estará incluido en nuestras normas? No, para los religiosos que todo el día están juntos No hay problema para cumplir con eso Pero, en la mayoría de los casos Nosotros tendremos que estar en grupos pequeños O incluso solos Para que nada nos distraiga de las obras de caridad a las que nos hemos consagrado Pero eso no significa que descuidemos la oración Y por lo menos le dediquemos una hora al día Y la primera de las obras de caridad consistirá en Enseñar a todos, especialmente a los niños, los mandamientos de Dios La comisión de cardenales que el Papa nombró para estudiar la posibilidad de aceptar la nueva congregación Se mostró adversa al principio Porque pensaban que ya había bastantes órdenes religiosas Pero un año más tarde, cambió de opinión Y el 27 de septiembre de 1540 Seis años después de que aquellos jóvenes habían seguido a Ignacio en su ideal Fue finalmente aprobada con el nombre Compañía de Jesús Ahora faltaba elegir al superior general Todos te hemos elegido a ti, Ignacio Inicialmente, él rehusó el cargo Pero cambió de opinión cuando su confesor le impuso, por obediencia, que lo aceptara Empezó a ejercerlo el día de Pascua de 1541 Y, algunos días más tarde, todos los miembros hicieron los votos en la Basílica de San Pablo Extramuros Que conserva los restos del apóstol Pablo Es tanto el deseo que tengo de salvar almas Que estaría dispuesto a perder todo lo que tengo Y hasta que se acabara mi comunidad Con tal de salvar el alma de un pecador El colegio que San Ignacio fundó en Roma Llegó a ser modelo en el que se inspiraron muchos colegios más Y actualmente es la célebre Universidad Gregoriana Donde han estudiado muchos sacerdotes de todo el mundo Obispos y papas Su santidad, el Papa, tiene el deseo de que se lleve el Evangelio a la India A Japón y a otras zonas del Oriente Así como a Inglaterra Donde el protestantismo está acabando con la fe católica Estamos dispuestos a misionar en esos lugares para cumplir con nuestro voto de obediencia al Papa Pero es conveniente que tú, Ignacio, permanezcas aquí como coordinador de todos los proyectos Ignacio permaneció el resto de su vida en Roma Pero fundó casas de su congregación en España y Portugal Envió a San Francisco Javier a evangelizar el Asia Te voy a extrañar mucho, pero nuestra comunidad tiene un lema que nos hace dejar de lado Nuestros intereses, amistades y afectos en nombre de Dios Así es, Ignacio Yo también te voy a extrañar, pero como bien lo dices Nuestro lema es para la mayor gloria de Dios Y Él sabe que si no nos volvemos a ver en esta tierra Nos reuniremos Dios mediante en el cielo Los jesuitas llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes Y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo Ignacio les recomendaba Tengan mansedumbre y gran respeto hacia el adversario Pero siempre deben estar bien instruidos para combatirlos Recuerden que mi deseo es que todo apóstol católico esté bien instruido Lamentablemente, de los jesuitas que envió a Inglaterra 22 murieron martirizados por los protestantes Pero las tristezas se compensaban con otras alegrías Porque sus dos grandes amigos, Lainez y Salmerón Fueron invitados a dirigir el concilio de Trento Y San Pedro Canicio, a quien envió a Alemania Llegó a ser el más célebre catequista de aquel país Señor, han pasado ya 16 años desde que se fundó nuestra compañía Y siempre hemos sentido tu auxilio De los siete socios que iniciamos, ya somos más de mil Y todos, gracias a tu providencia, muy bien preparados La predicación y el trabajo de Francisco Javier en la India y Japón Comienzan a dar frutos Aunque él falleció hace cuatro años en aquellas tierras Y en los últimos años, me permitiste recibir en la comunidad A ese rico, político, gobernador de España Llamado Francisco de Borja Que por su experiencia, estoy seguro que ayudará a difundir la compañía San Ignacio escribió más de seis mil cartas Dando consejos espirituales Su libro más famoso tardó 15 años en escribirlo Y se titula Ejercicios espirituales Su oración se hizo muy popular Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Su deseo era ver nuevos cristianos en el extremo oriente Y enviar jesuitas a la recién descubierta América Enviaremos misioneros Pedidos o sin serlo Pero, como casi cada año se enfermaba Y después volvía a obtener la curación Cuando le vino la última enfermedad Nadie se imaginó que iba a morir Y murió súbitamente el 31 de julio de 1556 A la edad de 65 años Le sucedió como superior el padre Diego Lainez Tiendió un giro a la comunidad Orientando el trabajo apostólico A la enseñanza de niños y jóvenes Los jesuitas se extendieron rápidamente Por los países de Europa, Asia y África El tercer superior de la orden Fue Francisco de Borja Ahora santo Que gracias a su buena relación Con el rey Felipe II Pudo enviar jesuitas a América Y ocho llegaron a la Nueva España Hoy México En 1572 Y establecieron varios colegios Entre ellos el de San Ildefonso Y el de Tepotzotlán Ignacio de Loyola Fue canonizado en 1622 Por el Papa Gregorio XV En tu camino presentó En historias que sorprenden La vida de San Ignacio de Loyola Gracias por escucharnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video